hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de un nauti y en este caso vamos a enseñar cómo ajustar el panel de división de nuestra unidad de sonda logran para configurar nuestra pantalla y adaptarla a nuestras necesidades bueno como hemos comentado anteriormente vamos a enseñar cómo ajustar la división de las ventanas en nuestra unidad de sonda de logran para ello es muy sencillo lo único que tenemos que hacer evidentemente es seleccionar cualquiera de los paneles o ventanas de trabajo que tenemos yo concretamente voy a seleccionar esta que tengo aquí como veis a izquierda tengo lo que son los relojes del motor de explosión todo lo que es el cuadro de mandos y a la izquierda tengo lo que es la cartografía en este caso del embalse en el que me encuentro bien si yo lo que quiero es ajustar la división simplemente es poner una ventana más grande que otra bastaría simplemente con darle al botón de apagado y aquí tengo una opción que se llama ajustar división pulsamos en ajustar división y como veis en dicho panel aparece un botón en el centro con dos cursores de dirección derecha e izquierda que son los que me van a permitir poner más grande la ventana de la derecha o de la izquierda pulsamos sobre ese botón arrastramos como veis automáticamente soltamos y establecemos digamos la división entre ventanas carta más grande relojes más pequeño o viceversa me voy hacia la derecha y quiero que los relojes más grandes y el modo carta más pequeño una vez que ya tengo decidido el tamaño del panel o del el ajuste de división le doy a la opción de guardar y directamente como veis ha cambiado por completo lo que es el panel de división de las ventanas con las que estoy trabajando en el caso que en vez de en vertical tuviera las ventanas las tuvieran horizontal el procedimiento es el mismo pulsamos en el botón de apagado nos vamos a la opción de ajustar división y idénticamente igual que hemos hecho anteriormente pulsamos sobre el botón con los cursos de dirección hacia arriba o hacia abajo para poner más grande o más pequeña uno de los paneles en este caso voy a hacer al contrario poner el modo carta un poquito más grande suelto en este caso le doy a la opción de guardar y directamente como veis aparece la ventana de lo que es la instrumentación del motor más pequeña que en este caso el modo carta como veis es una forma para configurar o ajustar lo que es el panel de división de nuestras ventanas de trabajo en nuestra unidad de sonda louran